Bueno, el titular de Canmar ha andado por Buenos Aires. Ah, sí. Fue a comprar repuestos, como siempre se cae de repuestos ahí en calle Don Bosco. Está siempre abierto, no es novedad. Estuvo con Aránega, con uno de esos pilotos, estuvo de asadito. Estuvo compartiendo con Juan Ignacio. Pero ya está de vuelta. Ya está de vuelta porque sábado o domingo hay que abrir. Así que con Canmar, que siempre está abierto y tiene todos los repuestos, por lo tanto, seguimos presentando el karting en estos momentos en 150 calles. Vamos. Si buscas repuestos en cualquier momento, los vas a encontrar en un solo lugar. Canmar, abierto los 365 días del año, con horario corrido de 8.30 a 21.30. Canmar, Don Bosco 1187. Bueno, señores, el turno del 150. Calla pesado en este caso y la victoria fue para Kevin Forestier, el hombre de La Pampa, seguido de Hernán Corral. Tercero, Gonzalo Palacios. Detrás, se ubicaba cuarto, Emiliano Seraín. Quinto, Mariano Muñón. Sexto, Alberto Volati, que luego se va a quedar con la segunda final. Fue séptimo, Pablo Luquez. Octavo, Joaquín Díaz. Noveno, Claudio Marcos. Décimo, colocación para Arián Furia. Detrás, Matías Sabatini. Andrés Bonjur. Germán Silvio. Alberto Gaspari. Y Mauricio Gaviote. Y en la segunda final, se la quedó, cuando no, Alberto Volati. En las 13 vueltas, seguido de Mariano Muñón. Y Kevin Forestier, que repite el podio. Cuarto, Hernán Corral. Quinto, Emiliano Seraín. Sexto, Gonzalo Palacios. Séptimo, Arián Furia. Octavo, Joaquín Díaz. Noveno, Andrés Bonjur. Décimo, Germán Lirio. Detrás, Claudio Marcos. Matías Sabatini. Pablo Luquez. Alberto Gaspari. Y Mauricio Gaviote. Las dos finales de este 150 kayak pesado en saber. ¿En el Cote y Marcos lo mandaron a correr el pesado? Sí. Sí, señor. ¿Qué quiere decir eso? Gonzalo, búsqueme la clasificación. Está pesado. La clasificación de la Fórmula 1. Porque yo tengo que decirle que José llamó, que mandó un saludo a la producción, que Raúl saluda al Ruso Rot. Alejandro también saluda al Ruso Rot y a la producción, pero le dice que revise el motor. Porque corrió las dos, que no deje nada librado al azar, que quiere que gane el Bernal, que gane todo. Esta semana nos encargamos de eso. Esta semana vamos a los Boccacchi. Sí, invitó, cumplió Lucho Boccacchi, señores. Estamos en el taller. ¿El jueves? Sí, el día jueves. Lucho Boccacchi tiene palabras, señores. Cuando emerge el Zócalo de Baifer, en Charlone 8, 45. Está Baifer, en pleno barrio Pacífico, con todas las herramientas industriales, todo para la tornería, con un estacionamiento cómodo, sin parquímetros, sin problemas, hasta las 17.30 ahora, con horario corrido Baifer, en Charlone 8, 45. Y ahora está en Llewé, obviamente, comiendo a Ezequiel adelante. Un hombre que ganó ya una final en Viedma. Sebastián Fetter, en el circuito internacional de Shanghái, ha sido el más rápido, y se quedó con la pole position de este gran premio de China. A las 3 y 10 de la mañana, hora argentina se va a alargar. Segundo, su compañero de equipo, el finlandés, Kimi Raikkonen, detrás, Valkyrie Botta. Y cuarto, Lewis Hamilton, en un comienzo de temporada no del todo buena para él. Detrás, quinto, Marge Verstappen. Sexto, Daniel Richardo. Séptimo, Nico Hülkenberg. Octavo, Chico Pérez. Noveno, Carlos Sainz. Décimo, Román Groyan. Los 10 mejores de este gran premio de China. Mañana, a las 3 y 10 de la mañana. Pensar que ayer parecía que Hamilton, nadie le sacaba del primer lugar. Yo dije, vamos a esperar. Gran comienzo de la Ferrari. Lindo, se puso la Fórmula 1 para los que quieren trasnochar hoy a las 3 y 10 de la mañana. Entonces, vamos a... Sí, no, tengo que ir a dormir temprano. Bueno, ah, bueno, mañana... Es capaz que me levanto. Mañana viaja Luciano Bernal. Ah, pero igual hay que tener paquete para verlo, me parece. Ah, va aparte. Pay for View. Bueno, entonces, no me voy a levantar. No me voy a levantar. Bueno, la victoria de Kevin Ferrettiere y la palabra posteriormente de Trinidad de la Carrera después de esta bandera aqua. Linda Carrera, nerviosa. Al principio, pues, la larga estaba un poco sucia. Pero Linda, la veníamos dominando bien. Pero en un momento se corta el motor, se para, viste. Se le corta la chispa, no sé. Y ahí es donde se nos arrima a correr. Y bueno, pero gracias a Dios pudimos mantener a punto. ¿Te vinieron a decir algo reciente? ¿Algún quedo? ¿Algún toque? No, que no tenía que levantar las manos antes que bajen la bandera a cuadro para festejar con las dudas. Ah, bueno. A pesar de esos cortes, pudiste mantener a la punta. Se vino el segundo, pero lo pudiste aguantar. Sí, pude aguantar. Y bueno, la verdad que contentísimo por estar la familia, por el esfuerzo que hacemos. Y a Johnny Arellano por el motor que me entregue. Se va a venir el frío. Y Ragazzi ya está preparado porque empieza a recibir los primeros suéteres, los primeros pulobres. Vaya Ragazzi que mientras tanto los espera. Miren, con estas camisas, con unos precios tremendos. Ragazzi tiene esta camisa. Tiene esta camisa, fíjese. Ahí está. Tiene todos los tonos. Voy a mostrar la otra acá. El otro distinto tono. Ahí. La azulera. Ahí está, la azul. Ragazzi tiene todo. A nosotros nadie nos mueve de Donado 29 hace muchísimos años. Reitero, camisas, todo lo que usted quiera. Vaquería, vaquería, pero ya empieza a entrar la ropa de abrigo en Ragazzi en Donado 29 que ahora le hace el pase acá al señor Luciano. Seguimos con el cartín. Nos metemos en la actividad del 150 Guerrero pesado, en este caso, con un lindo parque. Una linda fila india larga. De esa manera llegaban a la primera curva. Se formaba el 1, 2, 3, 4 adelante. La lucha centrada, obviamente, de tercero para atrás. Linda Carrera con protagonistas de mucha experiencia, Gonzalo, en este caso. Sí, sin duda. Hay algunos que han venido, han emergido en este año en esta categoría. La victoria en la primera final fue para Sebastián Bertalot, otro de los hombres que le ha logrado en los últimos años. Es el campeón de la categoría. Seguimos en este caso de Claudio Gamero. Fue tercero Sebastián Novak. Cuarto, Martín Vecchio. Quinto, Darío Modesto. Sexto, Hernán Larrey. Séptimo, Cristian Kinding. Octavo, Gustavo Vecchio. Fue recargado con algunos segundos por adelantarse. Noveno, Sebastián Hidalgo. Este va, el hermano de Teca. Décimo, Rodrigo Vallesi. Undécimo, Gonzalo Milán. Y la segunda final se la quedó Martín Vecchio. Se quedó con la victoria en los 13 giros. Seguido de Darío Modesti y Sebastián Novak. Comenzando el podio detrás. Cuarto, Claudio Gamero. Quinto, Sebastián Bertalot. Sexto, Rodrigo Vallesi. Séptimo, Cristian Kinding. Octavo, Gonzalo Millán. Noveno, Gustavo Vecchio. Décimo, Sebastián Hidalgo con tres vueltas. Hernán Arregui, las dos finales del 150, Guerrero Pesado. Bueno, recordamos que en la clase 2, Sebastián Pérez fue 15, en lo que fue la clasificación de la clase 2. Que Nicolás Posco fue el más rápido con 1'36, 9'49. Segundo, Juan Lepaile. Tercero, Alejandro Bucci. Cuarto, Andrés Gómez Luna. Y quinto, Jerónimo Núñez. Lástima que no pudo estar Antonino García, el piloto M Sport, por problemas de presupuesto. Se quedaron con el auto listo, la familia Torres, y no pudo estar, lamentablemente, en un circuito que le caía muy bien. Y con la actuación que había tenido. Como a él, con la experiencia que tiene en La Plata. Con la actuación que había tenido. Sí, parece que hoy en día que no alcanza, ¿no? En el caso también de Dailoff y tantos otros que tienen el auto prácticamente... El auto, los resultados, y no puede seguir. ¿Se vendió el auto de José Giamartolomé y de Miguel? Se vendió, se fue para Dorrego. Para Dorrego. Bueno, muy bien. Están probando ahora. Ahora se vende el de Weymouth. Bueno, y después me va a contar de la cena. Bueno. Ahora tenemos nota. Sí, y de las cuatro fechas que se van a disfrutar en el invierno, que van a ser seis, serán cuatro. Vamos a repasar las fechas de este invierno que está por venir. Muy bien, escuchamos a Bertalot y a Gameloff. Bueno, primero y segundo, Sebastián Bertalot de punta a punta, gran carrera. Sí, sí, se dio todo bien y el motor andaba muy, muy bien y bueno, no podía mirar para atrás porque calculaba que venía cerquita, Claudio. No tan cerca, Claudio, ¿no? Segundo, cómodo, pero difícil de acercarse. Sí, sí, yo le decía recién a Sebastián que, bueno, que me hizo una diferencia importante en la largada y bueno, le pude achicar muy poquito. No, la venía muy tranquilo él, largó muy bien. Bueno, y un gran rendimiento del karting, ¿trabajando ustedes? No, en Senaro me hace el motor y el karting sí, lo desatendemos nosotros. Quedó del año pasado, que anduvimos bien también y quedó, como terminamos el año pasado, lo cargamos en la camioneta y salimos. ¿En el caso tuyo, Claudio? Sí, en el caso mío, yo tengo que agradecerle a Lautaro Reale, que fue con el que armamos, bueno, armó el motor. Bueno, y a todo lo que es Reale Moto, que siempre me ayuda en el tema del karting. Gracias. A ustedes, muy amable. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y ganó el piloto Edman, ganó Facundo Arduz en una de las carreras del Super TC2000 en Rosario, por eso, acá está, la oficial del equipo Renault, fíjense, la remerita para sortear con todos ustedes, que interesa de Edman y justamente con Edman, la distribuidora de respuestas más grandes de nuestro país, vamos a presentar la actividad del Super en Rosario. Edman, distribuidor nacional de bombas de agua BMG, adoptadas por las terminales y los profesionales que deciden sobre la vida de los motores. Edman, distribuye BMG para todo el país, Edman, en internet, edman.com.ar. Un fin de semana distinto para el Super TC2000, un sábado con mucha lluvia, que arrancó tarde por un golpe fuerte en la fórmula, que faltaba en ambulancia, entonces tuvo que esperarse. Y luego Joaquín Arruz, que hizo todo lo posible para quedarse con la victoria, superando de gran manera a Agustín Canapino, por afuera, en un lugar complicado. Bueno, hizo todo lo posible, también Canapino para permitir la maniobra, que también eso es muy válido. Y Arruz, el hombre de Renault, se queda con la victoria. Alguien que cargaba muy a 3, Chapur, puesto 28, llegaba a cuarto. Y después iba a ganarla el día domingo. Y el día domingo se quedaba con la victoria. Cómo maneja Chapur, qué lindo piloto, para ver, para pagar la entrada, para ir a verlo. Sí, sí, es de lo que va para adelante. Y el gran momento de Arruz, ¿no? Porque si bien es el campeón del Super, están dando bien en todo lo que corre, arrancó bien el año, igual que Pernilla, y siguen vigentes los dos, ¿no? Sí, sí. Eso es verdaderamente muy bueno. El arranque del Super TC2000 es complicado, recuerden que arrancó en Buenos Aires, un fin de semana raro, muy gris, sin público prácticamente. Acá con lluvia también, el día sábado. Rosario es un circuito mucho más chico, la gente concurre más, como decíamos, Santa Fe es una zona muy fierrera. Pero bueno, el Super tendrá que ir ganando, obviamente, en espectadores, a medida que las carreras empiecen a tener el Rossi, el chapa-chapa, y empiecen a atraer a la gente, algo que empezó a suceder en este fin de semana. Ganó Arduzzo, como decíamos, el sábado, seguido de Rossi y Werner, Chapur fue cuarto, quinto Canapino. La final del domingo fue victoria para el hombre de Citroën, el del C4 Lunge. Hablamos de Facundo Chapur, seguido de Agustín Canapino, y Facundo Arduzzo, cuarto Pernilla, quinto Santero. Con estos resultados, Arduzzo es el puntero con 63, seguido de Pernilla con 40, y Canapino con 37. Y la próxima carrera va a ser con Vuelta Joker, el 29 de abril, en el circuito de Mendoza. Exacto, siempre la Vuelta Joker es en Mendoza, lindo circuito también, y una zona que también recibe muy bien al Super TC2000, así que veremos qué pasa con la Vuelta Joker. Estuve hablando con Néstor Edman, le pregunté por Bruno. Eso te iba a decir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Bruno? Bueno, Bruno se está entrenando en karting, tuvo este fin de semana entrenando en karting, en Asfalto, obviamente, en Buenos Aires, está la posibilidad de empezar a mirar otra categoría. Así que los proyectos del Super no cerraron en lo competitivo. ¿Con techo? ¿Con techo? Sí. Así que tal vez empecemos una novedad de Bruno Edman a mitad de año, pero con algún proyecto por ahí, para poder probar experiencias en otras categorías de nuestro automovilismo, como puede llegar a ser, por ejemplo, la clase 3 del turismo nacional, pero lo del Super, las propuestas deportivas, ¿no? No eran del todo convicentes, ya muy sobre la fecha, y por eso no es que estamos viendo a Bruno Edman arriba de estos autos en este momento, pero no va a quedar inactivo. Va a seguir corriendo. No va a quedar inactivo. Eso es lo importante. Bueno, le contaba ayer por radio que me encontré con el padre de Joaquín Volpe, que han comprado un Clio, que pasa a la clase 3 del turismo pista, junto a Matías Isepi, que ya está preparado también para correr, y que lo de Matías en el Streitenberger, que fue excluido, fue excluido y nada más, porque el que recibió el toque pedía sanciones y se acordó de Volpe y se acordó de todo. Bueno, fue un toque que está bien excluido, pero no pasa nada. Va a seguir el Streitenberger en la próxima carrera en el turismo pista. Bueno, vamos a una nueva pausa y ya volvemos en el último bloque de A la Chapa. Vale.